¿Quién ha dicho o quién ha escrito? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Presidente de España, humilla a Piqué por Shakira, en televisión. Bueno, eso sí, eso yo creo que fue como un petardazo global, ¿no? ¿Y fue quién? Shakira, ¿no? Shakira, bien. Gerard Piqué expresa su descontento al ser constantemente reconocido como la expareja de Shakira, algo que claramente no le agrada para nada. Por consiguiente está muy molesto por seguir siendo asociado con la cantante y por todo el alboroto que esto genera. Incluso en la boda de su hermano Marc, todas las miradas y preguntas se centraron nuevamente en ese tema, lo cual provocó que el catalán se sintiera bastante mal, y además fue el primero en irse de la fiesta. Estas situaciones se suman a las recientes declaraciones del presidente español en funciones, Pedro Sánchez, quien ha sorprendido con comentarios inesperados en medio de la carrera presidencial. Esto nos lleva a reflexionar hasta qué punto el impacto de Shakira llega y hasta donde se extiende la influencia de su canción Session número 53. Es interesante notar que, si bien Piqué no desea ser asociado con su expareja, ya que él desea enfocarse en su futuro con Clara Chia y su posible matrimonio, va a tener que aguantarse ya que en las últimas horas, esto ha generado numerosos titulares y revuelo en las redes sociales. A pesar de todo, es importante destacar que ella sigue siendo la madre de sus hijos, un hecho que no se puede obviar. En cuanto a lo sucedido exactamente durante la entrevista, el aspirante a presidente del gobierno español por el Partido Socialista Obrero, Pedro Sánchez, fue preguntado sobre diversos temas de actualidad para conectar con el electorado. En un momento dado, le consultaron sobre una frase célebre que se había vuelto viral en las redes sociales hace unos meses atrás, de nada más y nada menos que del gran cantante español David Bisbal, le pregunta fue que si sabía de dónde viene la frase, cómo están los máquinas y el presidente del gobierno erróneamente se le atribuía a un futbolista, así que como vemos poco sabía de ese tema. La siguiente pregunta que le hicieron fue que si sabía quién dijo, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, sorprendentemente, la respuesta del presidente español fue, Shakira, generando una gran conmoción. Posteriormente, la siguiente pregunta se refería a una de las canciones que estuvo cerca de representar a España en Eurovisión representando este 2023, y sorpresivamente como te digo ni idea de quién la había pronunciado. Asimismo en las redes sociales, ha habido reacciones variadas y con un tono burlón. La canción ha adquirido un estatus legendario, trascendiendo las cifras y teniendo un gran impacto tanto en otros países como en España, donde Gerard Piqué y su actual pareja, Clara, se ven afectados de forma negativa. Como se puede observar, los temores de Gerard Piqué de separar su vida de la de Shakira no se harán realidad, ya que se ha anunciado el lanzamiento de un nuevo tema el próximo viernes que, según los medios de comunicación españoles, será nuevamente dedicado para el exfutbolista. Aunque la canción fue grabada después de que Shakira superara su ruptura con el padre de sus hijos, se espera que sea muy ofensivo para él. Además se destaca una frase en particular que dice, solo tienes tiempo para tus negocios, préstame un poco de atención, la cual se interpreta como un mensaje dirigido al catalán. Aunque no se sabe si el impacto será similar al de la canción con Bizarrap, lo que se puede afirmar es que esta nueva canción se convertirá en el éxito del verano. Incluso el presidente actual o el próximo presidente elegido por el pueblo español estarán muy conscientes de las nuevas canciones que Shakira vaya lanzando, debido a la conmoción sin precedentes que la cantante colombiana está teniendo. Se han conocido las declaraciones de Shakira en el juzgado tras ser acusada por fraude fiscal. Sí que fue una batalla dura de librar, pero aún por eso... Ya pagó 90 millones que lo hizo de buena onda, le están pidiendo que pague otros 24. Shakira, durante los últimos cinco años, ha estado intentando demostrar a las autoridades españolas que no ha recibido en el país desde 2011, con el objetivo de evitar acusaciones de fraude fiscal. Su defensa ha estado trabajando para proporcionar pruebas que respalden su afirmación de que no ha vivido en España durante ese periodo de tiempo. Cabe recordar que en el 2013, Shakira fue contratada por la cadena NBC para participar en el programa The Voice. Según la defensa, las visitas de Shakira a España eran esporádicas y se debían a su deseo de encontrarse con su entonces novio, Gerard Piqué, de quien recientemente se ha separado. Además Shakira alega, que durante las primeras etapas de su relación, no existía un compromiso firme entre ellos debido a sus respectivas circunstancias personales, y como resultado, solo podían verse en periodos de vacaciones o mediante breves desplazamientos fugaces, tanto en Barcelona como en otros lugares del mundo. El programa Chisme No Like, dirigido por Javier Seriani y Elisa Beristain, según sus investigaciones en la corte en Barcelona, Hacienda le está exigiendo a la cantante que pague impuestos adicionales. Además, se afirma que sus abogados están demostrando que tienen fotografías inéditas sobre el caso, para argumentar de que la cantante no estuvo allí. Sin embargo Elisa, Shakira ya pagó 90 millones de manera voluntaria y ahora se le pide que pague otros 24 millones. ¿Es justo esto? Uno de los elementos que podría atribuir la residencia fiscal de Shakira en España sería la presencia de un centro de actividad económica en dicho país. Sin embargo, se argumenta que España representa solo el 2% de sus ingresos mundiales, y que su centro de negocios e intereses profesionales se encuentra principalmente en Estados Unidos. Según esta perspectiva, este dato muestra la falta de racionalidad en la persecución de la Hacienda Española, ya que estarían invirtiendo considerables recursos públicos en una causa sin indicios sólidos para sostener una acusación de tal gravedad. El abogado encargado de la defensa de Shakira ante la Hacienda Española es Pau Molins, el abogado es reconocido por su destacada trayectoria profesional en el ámbito penal y proviene de una familia adinerada de Barcelona. Molins es considerado una de las figuras más aclamadas en la jurisdicción penal y ha ejercido desde 1986. Además de su trabajo con Shakira, también fue contratado por la infanta Cristina, hija de los Reyes de España, en un escenario más complicado que el de la cantante, relacionado con una acusación de Hacienda. A lo largo de su carrera, Pau Molins ha llevado casos mediáticos relevantes en el ámbito penal nacional, entre ellos el del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosel. En el caso de Shakira, su equipo legal ha presentado ejemplos para rebatir las acusaciones de una estadía prolongada en España. Según la defensa, la parte acusadora presentó como prueba pagos realizados con tarjetas de crédito pertenecientes al equipo de Shakira, los cuales fueron efectuados en España. Sin embargo, se argumenta que muchos de estos pagos fueron realizados simultáneamente en diferentes lugares del mundo, sin que Shakira estuviera físicamente presente en España en esas ocasiones. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.